Es famoso en el mundo entero por sus fotografías, pero también por su activismo ambiental y por no guardar silencio. Según el fotógrafo de 78 años Sebastião Salgado, la eliminación de las protecciones a los territorios indígenas y la falta de medidas para frenar la violenta delincuencia en la Amazonía crearon las condiciones que provocaron los asesinatos del periodista británico Don Phillips y el experto Bruno Pereira. En lo personal, culpo directamente al gobierno federal por el asesinato de Bruno y Don porque retiraron protección de los territorios indígenas. Pereira y Phillips fueron asesinados a tiros el 5 de junio cuando regresaban de una expedición en el Valle del Yavari, un lugar remoto en el estado de Amazonas considerado peligroso por la presencia de narcotraficantes y otros grupos criminales. El fotógrafo radicado en París visitó Río de Janeiro para inaugurar su nueva exposición Amazonas que ya fue vista en Francia, Italia y el Reino Unido. Para tomar las fotos pasó 7 años viviendo entre 12 comunidades indígenas de la selva tropical. Su experiencia bien quedó plasmada en estas fotografías. El también activista ecológico no desaprovechó esta oportunidad para hablar de la imagen internacional de Brasil y de lo que más le duele, la deforestación de la Amazonía. Brasil es profundamente irreconocible para los extranjeros. Para ellos es una inmensa decepción que un pueblo razonable, como siempre les ha parecido el pueblo brasileño, haya elegido un gobierno de extrema derecha dedicado a destruir instituciones nacionales como la Amazonía. Las cifras oficiales muestran que desde que Bolsonaro asumió el poder en enero de 2019, la deforestación anual promedio en la Amazonía brasileña aumentó un 75% respecto a la década anterior.